Ocupo en sus curules, por favor, para dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve a informar si hay quórum. Hay quórum, Ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirve a dar lectura al proyecto del acta de la sesión extraordinaria del 22 de agosto de 2024. Sesión extraordinaria número 1, acta número 36. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del cuórum reglamentario, abrió la sesión extraordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en esta anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del jueves 15 de agosto de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, mediante la cual presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales como iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente, en nombre de la Junta Directiva, solicitó a la plenaria la urgencia reglamentaria para incluir el proyecto de ley en el orden del día. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Tercero, comunicación suscrita por las diputadas María Gabriela Vega, Carolina García Carreño, Liliana González y el diputado Juan Carlos Sierra, mediante la cual presentaron el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal, como iniciativa legislativa. El presidente, en nombre de la Junta Directiva, solicitó a la plenaria la urgencia reglamentaria para incluir el proyecto de ley en el orden del día. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Luego de concluidos los asuntos de la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas Blanca Ecao y María Gabriela Vega. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobado por mayoría. Primero, proyecto de acuerdo en respaldo a la sentencia definitivamente firme, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó los resultados del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que proclamó como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros. El presidente, diputado Jorge Rodríguez Gómez, destacó los elementos contenidos en la sentencia del máximo tribunal, muestra de la justicia, de la valentía y de la soberanía de nuestras instituciones, sometido a votación el proyecto de acuerdo en respaldo a la sentencia, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de simplificación de las contribuciones especiales. El diputado José Vilma Mora presentó el proyecto de ley y los diputados Oscar Ronderos y Jesús Farías ejercieron el derecho de palabra. Finalizadas las intervenciones, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, sometió a votación el proyecto de ley en primera discusión, resultando aprobado por mayoría calificada. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal. El diputado Juan Carlos Sierra presentó el proyecto de ley y la diputada Liliana González y el diputado Oscar Ronderos ejercieron el derecho de palabra. Finalizadas las intervenciones, la segunda vicepresidenta, sometió a votación el proyecto de ley en primera discusión, resultando aprobado por mayoría calificada. Agotada la agenda del día, la segunda vicepresidenta levantó la sesión extraordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentada, sirven sin manifestar a la comercial de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirve se da lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos, indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado Jesús Faría, mediante la cual presenta el informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional, solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de incluir el punto en el orden del día, si no se manifestaron con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, incluye el punto solicitado por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional en el orden del día de hoy. Siguiente punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados Diosdado Cabello Rondón, Ricardo Sánchez, Arnaldo Sánchez y la diputada Grecia Colmenares, mediante las cuales solicitan la autorización de separación temporal de sus cargos, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, diputado Diosdado Cabello Rondón, designado como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Segundo, diputado Ricardo Sánchez, designado como ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Tercero, diputado Arnaldo Sánchez, designado como ministro del Poder Popular para el Deporte. Cuarto, diputada Grecia Colmenares, designada como ministra del Poder Popular para la Juventud. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor de aprobar la autorización de separación temporal del cargo de los siguientes diputados. Diputado Diosdado Cabello Rondón, para asumir la designación como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Diputado Ricardo Sánchez, para asumir la designación como ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Diputado Arnaldo Sánchez, para asumir la designación como ministro del Poder Popular para el Deporte. Y diputada Grecia Colmenares, para asumir la designación como ministro del Poder Popular para la Juventud. Sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada, tal cual como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Deseamos éxito y desde aquí enviamos un gran abrazo a nuestros queridos y queridas compañeras y compañeros que han sido honrados con la designación como ministro del Poder Popular por el presidente Nicolás Maduro Moro. Y les ofrecemos un aplauso de felicitación. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos entonces a abrir un espacio para puntos de información, derechos de palabra, opiniones de las diputadas y de los diputados. Dejen el derecho de palabra al diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Buenas tardes para todas y para todos, los parlamentarios, parlamentarias, para el pueblo de Venezuela. Queremos, en primer lugar, este punto de información, referirnos a los recientes cambios anunciados por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente además reelecto, compañero Nicolás Maduro Moro, en la renovación, profunda renovación del gabinete ministerial. Primero, desde la Asamblea Nacional, saludar y felicitar la incorporación de cuatro diputados. Y aquí fueron mencionados recientemente. En primer lugar, en la cartera del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, nuestra joven diputada, querida compañera Grecia Colmenar, a quien felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante tarea para atender este sector poblacional. En la cartera del Ministerio del Deporte, joven diputado también, compañero Arnaldo Sánchez. En la cartera de Educación Universitaria, el diputado joven Ricardo Sánchez, quien asume también esta importante responsabilidad en el Gobierno Nacional. Y, por supuesto, el jefe del Bloque de la Patria en esta Asamblea Nacional, nuestro querido Capitán Diosdado Cabello, que asume el Ministerio del Poder Popular para las Naciones Interiores y Justicia. Pero fueron más de 15 nombramientos, nuevas designaciones en distintas carteras del Poder Ejecutivo, ministros, presidentes de entes, vicepresidentes de gobierno, que representan en este momento, digamos, dibujar en el horizonte la nueva etapa revolucionaria. Los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro, más allá de las personas, de los nombres que figuran en cada una de las carteras y las responsabilidades, es señalar, poner en perspectiva la construcción, el enfoque en una nueva etapa revolucionaria. Una nueva etapa que va marcada por la profundización de la democracia, participativa y protagónica, por la radicalización del trabajo político hacia la construcción del socialismo bolivariano. Pero además, el presidente ha dicho, este gabinete, este gobierno, va a un enfoque de trabajo con la gente, para la gente, desde ahí, desde el barrio, desde la calle, desde la comunidad, construir la política pública en función de atender los problemas, necesidades, de resolver todo lo que tiene que ver con las aspiraciones de nuestro pueblo. Marcando tres líneas fundamentales en este momento. Lo primero, el presidente nos ha pedido, y esta Asamblea Nacional se ha puesto en total disposición de lo que es la agenda contra el fascismo, contra el odio. Ya vamos, avanzados en la consulta pública de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, pero además es un paquete de leyes que estamos trabajando de esta Asamblea Nacional. En segundo lugar, el presidente nos ha pedido profundizar también en la agenda del poder popular, de la construcción de lo que denominó el comandante Chávez, en este libro azul, el socialismo territorial. Es una tarea de esta nueva etapa revolucionaria, profundizar, y mucho tiene que hacer también esta Asamblea Nacional, y así ha puesto en esa directriz al nuevo gabinete. Y en tercer lugar, la agenda permanente de gobierno para el bienestar social, para la recuperación económica, optimizar, que se combina esas nuevas formas de gobierno, el socialismo territorial, y con todo el esfuerzo que se viene haciendo en la recuperación económica, que se traduzca entonces en mayor calidad de vida, en mejores condiciones de vida de todo el pueblo venezolano. Desde este Parlamento, desde nuestra Junta Directiva, con el permiso de nuestro presidente Jorge Rodríguez, felicitamos al nuevo gabinete ministerial, respaldamos todas las designaciones hechas por el presidente Nicolás Maduro Moro, y nos ponemos totalmente a la orden para esta nueva etapa revolucionaria que reclama, que demanda mayor profundización de democracia, de socialismo y de trabajo junto al pueblo. Es todo, compañero presidente, compañeros diputados y diputadas. Gracias, querido diputado. Se llevaron a todos los jóvenes y las jóvenes. Hasta al bebé Gerber se lo llevaron. El bebé Gerber diosado se lo llevaron. Y quedamos los viejos y las jóvenes. Y Churio. De edad indefinida. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Tania Díaz. Bueno, buenas tardes, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, pueblo de Venezuela. Yo pido el derecho de palabra, señor presidente, gracias por concederlo, para pedirle a nosotros y a nosotras que, por favor, palabra cierta, dicen por ahí, nos levantemos para darle un aplauso al valiente pueblo de Venezuela que ayer selló la victoria de la paz con una contundente movilización popular llena de amor, llena de esperanza, llena de futuro. Hemos vencido al fascismo. Hemos vencido muchas cosas. Y por eso queremos desde esta asamblea saludar, felicitar, enaltecer y sentirnos muy orgullosas y orgullosas del pueblo de Venezuela que no solamente se movilizó en Caracas, se movilizó en todo el país para dejar a la derecha, a esa derecha aliada al crimen internacional, a esa derecha aliada al fascismo internacional, para dejarla en el lugar donde le corresponde estar, en el trastero de la historia. Ayer la derecha hizo un ridículo universal en las calles de Venezuela. No solamente porque no pudieron convocar seguidores, sino porque quedó al desnudo la verdadera agenda oculta, criminal, que se habían propuesto para sabotear un hermoso proceso democrático, popular, nacional, como fueron las elecciones presidenciales del 28 de julio. Por eso creo que hoy tenemos muchas razones para celebrar, porque no solamente ganamos unas elecciones presidenciales, que las ganamos. Y hay que decir en cada calle del país que ganamos las elecciones con todas las de la ley, con un trabajo amplio, democrático, hermoso. Recorrimos todas las calles. Nuestro candidato presidente, Nicolás Maduro Moro, el gallo Pinto, recorrió todo el país para llevar un mensaje de esperanza. Entonces ganamos las elecciones. Un millón de votos de diferencia. ¿Verdad? Tenemos un presidente reelecto y proclamado por todas las instituciones del país. Pero además, ganamos mucho más. Nosotros le ganamos a la aristocracia financiera mundial. El diablo mismo se nos presentó, salió por su red social y dijo aquí estoy yo y voy contra el pueblo de Venezuela. ¿Y por qué se presentó el diablo? ¿Por qué razón ese señor se presenta en una elección nacional y dice yo voy contra el proyecto bolivariano, yo voy contra el proyecto de Simón Bolívar y del comandante Chávez? ¿Por qué lo hace? Cosas que debemos preguntarnos en este momento. Se presentó él, que es el rostro nada más. Es la figura. Él en realidad es un un muñeco para representar a todo ese poder financiero, pero toda esa aristocracia financiera internacional con todo su poderío hicieron ataques desde el ataque cibernético hasta el ataque personalizado a cada una y cada uno de los líderes populares y a la juventud venezolana. Y no pudieron con nosotros. Pudo más la organización popular, pudo más la inteligencia popular, pudo más la fortaleza y la conciencia del pueblo venezolano. Se quedaron con sus bots, se quedaron con sus ataques cibernéticos y nosotros reconquistamos la paz del país. Además, le ganamos también, bueno, al complejo industrial militar, al imperialismo norteamericano, pero le ganamos a algo que yo sí quiero mencionar en este momento porque quiero hablarle a la familia venezolana. Una vez que ha corrido lo que ha pasado, una vez que las instituciones democráticas del país se hicieron sentir como debe ser, una vez que ganamos esta batalla, hay que ponerse la mano en el corazón, mamá, papá, familia venezolana y evaluar con quién estaba aliada esa derecha internacional. ¿A quién trajo de la mano esa candidatura? Es más, ¿quién era el señor Enmundo González hasta que lo nombraron aquí? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Nadie lo sabe. Pero ¿con quién se alió? Si lo sabemos. Si sabemos que se aliaron con paramilitares colombianos, si sabemos que se aliaron con trenes del crimen organizado internacional para traerlo aquí a la puerta de las casas de las familias venezolanas, si sabemos que se aliaron con quienes quieren venir a destruir el Estado venezolano, se aliaron con un cartel de políticos de la región que todos tienen interés en el negocio petrolero, en el negocio minero y por eso hablan contra Venezuela. Esas son las relaciones peligrosas de esa derecha y alguna parte de la población pudo haber votado confundida por esa opción. Pero hoy hay que ponerse la mano en el corazón. ¿A dónde envió a nuestros hijos esa derecha criminal? ¿Para dónde envió a los hijos del pueblo? Porque los hijos de ellos no están aquí. A los hijos del pueblo los envió a matar a otros hijos del pueblo. Y creo que eso sí tenemos hoy nosotros que decirlo con claridad y hablar en familia para poner al desnudo la verdadera agenda que este pueblo noble ha vencido. Y bueno, finalmente, también vencimos a la red de influencers y a todo ese entramado de farándula que también quiso venir a imponer algo al pueblo de Venezuela como si aquí no hubiese conciencia, como si aquí no hubiese escuela, como si aquí no hubiese consejos comunales, como si aquí no hubiese CLAP, como si aquí no hubiese organización popular, como si aquí no hubiésemos mujeres resteadas que sabemos educar a nuestros hijos y decirles dónde está la verdad y dónde está la mentira, dónde está el bien y dónde está el mal, dónde está la violencia y dónde está la calma, la paz y el futuro. Por eso, bueno, diputados, diputadas, felicitaciones a nosotros también, que trabajamos bastante por esta victoria, ¿verdad? A la unión cívico-militar, al poder popular organizado y sobre todo nuestro saludo inmenso, nuestro abrazo a nuestro candidato ejemplar que a pesar de que amenazaron su vida, a pesar de que le pusieron precio a su cabeza, se fue como el más fuerte y el más duro, como el gallo pinto a todos los rincones del país, a convencer, a enamorar y conquistamos la victoria. ¡Que viva la patria venezolana! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Gracias, presidente, colegas diputadas, colegas diputados. Este derecho de palabra es para hacer una brevísima intervención sobre un evento de suma importancia. Un evento de suma importancia porque marca un antes y un después en las relaciones diplomáticas y en las relaciones entre los países de América Latina. y este evento no es otro que la decima primera cumbre del ALBA de hace apenas unos días del 26 cuando diez naciones diez naciones de este continente fijaron una posición política con mucha seriedad y con mucha profundidad. Y esa posición política comienza por una alerta, comienza con un llamado, comienza con una afirmación. Es que Venezuela ha sido víctima de una feroz arremetida de la ultraderecha internacional y de la fuerza proimperialista en este continente. Y que a pesar de esta feroz arremetida, a pesar del intento de desconocer a nuestra constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones, el pueblo logró una espléndida y contundente victoria con el 18, el 28 de julio con la victoria del presidente Nicolás Maduro. Esta agenda, esta agenda del ALBA tiene tres elementos. En primer lugar, felicitar al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela por la victoria del 28 de julio. Entender y comprender que se ha armado una verdadera conspiración en el llamado ese como que grupo de lima, no de lima, no, número 2.0, que además no tiene otra cosa que decirle al mundo, sino que están total y absolutamente arrodillados a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Porque eso no es otra cosa, en el grupo de lima no hay ninguna otra propuesta, ninguna otra proposición. Además, por supuesto, se discutió sobre los temas de integración y sobre los temas de cooperación. pero lo más importante, presidente, lo más importante, colegas diputados y diputadas de esta cumbre, es que esta cumbre es una síntesis de lo que hoy se está preparando y se está gestando en todos los pueblos de América Latina, que es el respaldo a nuestra revolución, que es el respaldo al presidente Nicolás Maduro, que es la lucha entre dos opciones, o gana el neoliberalismo terrorista de mi ley, o ganamos nosotros, los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado Roy Daza, de los jóvenes que nos dejaron. Dejame en derecho el palabra la diputada Buzzi Galeano. Saludos compañeros diputados, nuestra directiva y sobre todo al pueblo venezolano. Y uno tiene entre la alegría y la celebración de este mes de paz, la discusión del fascismo y creación de un instrumento y la realidad en el corazón del pueblo palestino. Sigue siendo el genocidio, el fascismo como instrumento del sionismo, la que sigue asesinando hoy niños y niñas palestinos. Mujeres palestinas, hoy a diez meses ya de la agresión sin referencia histórica contra un pueblo. Vimos reciente que ya se justifica con nada el terrorismo en cuanto al avance de asesinar a nuestro pueblo de hermanos palestinos. hoy hace horas vimos cómo avanzaban en Cisjordania, en esas Cisjordanias del norte, donde quemaban familias que estaban durmiendo, las quemaban vivas y nos tiene que llenar el corazón de tristeza. Nos decía reciente nuestro victorioso presidente Nicolás Maduro que no podíamos perder de vista cómo el fascismo en esa nueva composición que es el sionismo o el anglosionismo israelí avanza y usan a Venezuela de tapa para la narrativa internacional y no dicen lo que están haciendo en el pueblo palestino. 34 palestinos en Cisjordania. Entonces acabar con Gaza pero también dividir lo que puede hacer el nuevo estado palestino porque el ataque fue en una zona muy estratégica para nosotros mantener la unidad del pueblo palestino. Por eso compañeros los invitamos a la solidaridad permanente. Hay un convenio que en las Naciones Unidas a través del Comité de Niños y Niñas se firmó en 1989 que habla del derecho de los niños y las niñas y después en el 2000 se hizo un protocolo facultativo de adhesión donde defiende a los niños y a de la niña en situación de guerras bélicas pues está firmado por 158 países 22 países no lo firman quienes creen ustedes que es el país que encabeza lo que no lo firman los Estados Unidos porque detrás del asesinato de niños y niñas palestinas está los Estados Unidos y el gobierno anglosionista israelí que tienen un plan y es el plan por la humanidad por eso que Venezuela con su victoria hace un mes también era la victoria en defensa de la humanidad es la victoria en defensa de la paz de la paz bolivariana porque si hoy está en discusión algo es eso lo que nosotros somos como humanidad por eso pedimos la solidaridad desplegarnos todas y todos en nuestro territorio y levantar las banderas por el pueblo palestino pero sobre todo decirnos palestina libre gracias directiva pues nadie más no tengo derecho a palabra se va a cerrar se cierra señora secretaria por favor sirve se da lectura al proyecto de orden del día de hoy primero segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional segundo derecho de palabra del doctor samuel reinaldo moncada costa embajador representante permanente de la república bolivariana de venezuela ante la organización de las naciones unidas en relación a la intervención de los estados unidos de américa en nuestro sistema electoral como técnica del golpe de estado en el año 2024 seguido de un debate de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 70 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional esto es la propuesta del orden del día ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor del proyecto de orden del día presentado sirvanse a manifestar al comercial de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria por favor sirva dar lectura en esta segunda discusión al proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos artículo por artículo así como también incluya en su relatoría las denominaciones de los títulos a cápitas y epígrafe correspondiente por favor primero se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley de reforma quedando redactado en los siguientes términos título ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos es todo ciudadano presidente en consideración el título de la ley aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4 quedando redactado en los siguientes términos artículo 4 a los efectos de esta ley se entiende por 1 emprendimiento actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas que adquiere personalidad jurídica con la inscripción en el registro nacional de emprendimiento en los términos previstos en esta ley 2 emprendedora o emprendedor es una persona con capacidades de innovar entendidas como las capacidades de generar bienes y servicios de una forma creativa metódica ética sustentable responsable y efectiva 3 ecosistema nacional de emprendimiento es una comunidad apoyada por un contexto público de leyes instituciones y prácticas económicas formado por una base de organizaciones y personas interactuantes que producen y asocian ideas de negocios habilidades recursos financieros y no financieros es todo ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 7 quedando redactado en los siguientes términos artículo 7 el estado desarrollará un plan nacional de formación integral con el propósito de promover una cultura y una ética con visión emprendedora así como la educación en las áreas administrativa gerencial financiera científico técnica y otras de relevancia para el desarrollo de los nuevos emprendimientos igualmente garantizará las condiciones para la formación y certificación permanente de las emprendedoras y emprendedores reconociendo los saberes u oficios a través de los institutos con competencia en la materia el órgano rector en materia de emprendimiento conjuntamente con el instituto marca país diseñarán programas de formación así como campañas nacionales e internacionales para la promoción de emprendimientos que contribuyan al fortalecimiento de la marca país es todo ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 17 quedando redactado en los siguientes términos artículo 17 la inscripción en el registro nacional de emprendimientos tendrá una vigencia de tres años cumplido este plazo el emprendimiento deberá ser inscrito en el registro mercantil correspondiente bajo las figuras jurídicas establecidas en el código de comercio y demás leyes aplicables so pena de la comisión de ilícitos tributarios formales materiales y penales previstos en la legislación tributaria la presidenta o presidente de la república bolivariana de venezuela podrá ampliar o reducir el plazo de vigencia al que hace referencia este artículo en atención a las realidades de la economía nacional es todo ciudadano presidente en consideración al artículo 17 aprobado siguiente se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición única quedando redactado en los siguientes términos disposición final única única esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente en consideración la disposición final única aprobado siguiente sexto imprima esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda agrégase epígrafe a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley de publicaciones oficiales es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente esto es el proyecto de ley ciudadano presidente bien en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada en consecuencia se declara sancionada la ley de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela los felicito diputadas y diputados por haber sancionado nuestra ley número 83 en el ejercicio de este parlamento siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria derecho de palabra del doctor samuel reinaldo moncada costa embajador representante permanente de la república bolivariana de venezuela ante la organización de las naciones unidas en relación a la intervención de los estados unidos de américa en nuestro sistema electoral como técnica del golpe de estado en el año 2024 seguido de un debate de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 70 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria se decina una comisión conformada por la diputada ylenia medina la diputada carolina garcía la diputada rosa león el diputado roy daza y el diputado jose regorio correa para que se sirvan a acompañar al invitado orador de orden en este punto del día gracias gracias se encuentra en el hemiciclo de sesiones el embajador samuel reinaldo moncada costa embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente de la república bolivariana de venezuela ante la organización de naciones unidas eso es lo que pone el protocolo aquí pero el doctor samuel moncada es historiador profesor universitario acucioso y estudioso de la historia sobre todo la historia que es acallada por los poderosos por los conquistadores por los que subyugan otros pueblos samuel moncada es un historiador de los que buscan la palabra de la libertad se encuentra también con nosotros nuestro viceministro para el caribe del ministerio del poder popular para relaciones exteriores raúl octavio lee cauci pérez así como pedro antonio sazone garcía viceministro de atención de atención de atención para la migración venezolana el embajador joaquín pérez allí estarán embajador alterno de la misión venezolana ante la organización de naciones unidas john rafael john rafael desarrollo y de las palabras que ha preparado dejo en el derecho de palabra e invito a la tribuna de oradores a nuestro embajador samuel moncada acosta mire y samuel también es vicepresidente de naciones unidas para que nos vayamos respetando muy buenas tardes doctor jorge rodríguez gómez presidente de la asamblea nacional pedro infante diputado y primer vicepresidente de la asamblea nacional américa pérez diputada y segunda vicepresidenta de la asamblea nacional maría alejandra hernández secretaria de la asamblea nacional jose omar molina subsecretario de la asamblea nacional el diputado pedro carreño subjefe del bloque parlamentario de la patria y el diputado juan carlos alvarado jefe de la fracción parlamentaria de la oposición presidentas y presidentes de comisiones diputadas y diputados trabajadores y trabajadoras de la asamblea nacional medios de comunicación presentes y a todo nuestro amado pueblo de venezuela que puede estar en contacto con esta comunicación para mí es un honor volver a la asamblea nacional a discutir y a denunciar y a pedir su ayuda para investigar dilucidar entender la agresión que está sufriendo nuestra patria en este momento que es una agresión gravísima una de tantas que hemos sufrido en los últimos 20 años pero ahora viene con una modalidad particular que es la que quiero explicar acá nosotros estamos viviendo un golpe de estado pero este es un golpe de estado que penetró nuestro sistema electoral y hasta ahora lo que se entiende que ocurrió pareciera que fuera una hechura local algo que se hicieron los venezolanos súmate unos genios de la oposición y lo que yo quiero que se entienda es que fue toda una estrategia hecha del exterior por parte del gobierno de Estados Unidos y es una estrategia que ustedes verán se ha practicado por más de 20 años en distintas partes del mundo y lo que nos aplicaron a nosotros fue una receta de destrucción y colonización del sistema electoral para imponer a los agentes locales que favorecen los intereses de Estados Unidos esa es la propuesta y voy a utilizar muchas imágenes para apoyarme en las pruebas todo lo que estamos haciendo acá por cierto son pruebas públicas que estamos consiguiendo en internet no tengo ninguna información privilegiada de inteligencia de nadie sino de lo que se llama inteligencia de fuentes abiertas investigando lo que existe en la disponibilidad pública y todo lo que voy a decir aquí tiene un apoyo documental que puede ser revisado y que por favor les pido que revisen o sea que no me crean a mí sino que revisen la información para comenzar hay un concepto que quisiera usar para guiarnos porque como tenemos tantos ataques de tantos ángulos de tantas vías que a veces nos abruman y nos nublan el entendimiento uno ve las sanciones 930 sanciones las agresiones diplomáticas las agresiones informacionales o comunicacionales por parte de las redes y también las agresiones que vienen encubiertas algunas son abiertas otras son encubiertas pero son de distinta naturaleza y la imagen que yo uso para explicar esto es como si fuera un gran pulpo un gran pulpo con muchos testáculos que nos ataca de distintas maneras pero uno no entiende bien que está pasando y si uno entiende que es un pulpo que tiene una cabeza es decir hay un director del pulpo una cabeza que dirige todos los tentáculos entonces entendería que hay un plan esa es la idea hay una cabeza maestra que dirige un plan todo lo que está ocurriendo detrás tiene un jefe otra imagen que uso es una orquesta o sea hay distintos músicos tocando distintos instrumentos y uno cree que están cada uno por su cuenta pero en realidad hay un director de orquesta y tienen una misma partitura están partiendo de la misma pieza musical y por eso hay una cierta armonía en el interés de lo que están haciendo se ve que hay por ejemplo un ejemplo de esto literal para que vean ayer hubo una sesión en la OEA la sesión en la OEA nadie la esperaba el lunes en la mañana nadie esperaba esa sesión y se hizo de repente en frío se llamó rápidamente para que ayer en la mañana la OEA sesionara sobre Venezuela y lo que nosotros entendimos desde hace años en la OEA es que cada vez que la OEA en el caso venezolano estaba coordinando y preparando una agresión primero había una sesión en la OEA que calentaba el ambiente internacional y luego ocurría un hecho en Venezuela una marcha una tragedia es decir la OEA preparaba el ambiente externo y lo que hizo ayer la OEA era coordinar sincronizar con el evento que ocurrió también por parte de la oposición esa sincronía no es hecha aquí esa sincronía tiene un jefe afuera es uno de los ejemplos múltiples que vean pero para entender esto como concepto el concepto que voy a usar que no es mío es de ellos es de Estados Unidos es del gobierno de Estados Unidos ellos hablan de las operaciones de influencia y que es una operación de influencia voy a leer es la aplicación coordinada integrada y sincronizada de eso se trata de las capacidades nacionales diplomáticas informativas militares económicas y de otro tipo que en tiempos de paz crisis o conflicto permita fomentar actitudes y comportamientos o decisiones por parte del público objetivo o sea del blanco cual que se ataca que favorezcan los intereses y objetivos de Estados Unidos es decir lo que está buscando Estados Unidos es modificar nuestra conducta para que se adapte a lo que ellos esperan que beneficie sus intereses de eso se trata todo en el caso de la segunda lámina voy a ir con cierta velocidad porque sé que una parte política que ustedes como buenos políticos manejan bien y hay una parte que creo que no se conoce mucho que quisiera ponerle más énfasis el gobierno de Estados Unidos ustedes saben bien no reconoce las instituciones venezolanas ninguna el gobierno de Estados Unidos desde el año 2002 el presidente de la asamblea doctor Jorge Rodríguez lo ha dicho bien la única elección que ha reconocido es la del 2015 de hecho hoy la única asamblea que reconoce es la del 2015 y así lo dice sus propios documentos eso que están viendo en la pantalla es el documento de la misión venezolana perdón de la misión de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá o sea la embajada virtual que existe en Bogotá en un pasillo de la embajada de Estados Unidos en Colombia tienen una sección para Venezuela y cuál dice ellos que es su misión redemocratizar a Venezuela en Venezuela no hay democracia ellos tienen que restablecer la democracia y cómo lo van a hacer unificando a la oposición y financiando a la oposición para que democratice a Venezuela de hecho la asamblea del 2015 que es la que ellos dicen ahí que reconocen está pagada por el gobierno de Estados Unidos aquí verán una prueba donde la USEI pagaba los gastos por lo menos en el año 19 que es donde tengo la prueba exacta pagaba todos los gastos de la asamblea del 2015 con 40 millones de dólares que le quitó a Centroamérica para pagar al gobierno de Guaidó en la siguiente lámina ustedes verán que a principios de este año las agencias de inteligencia de Estados Unidos en su evaluación decían el presidente Maduro va a ganar las elecciones porque tiene control del sistema etcétera pero va a ganar las elecciones ellos lo daban como un hecho sin embargo cuando se acordó el inicio de la campaña electoral hubo un giro muy muy importante ese giro importante ocurrió porque nace una narrativa que ya existía fragmentaria pero la unen en un solo relato y la narrativa dice más o menos así Venezuela es un país en crisis humanitaria no hay comida no hay seguridad los venezolanos se están matando entre ellos ahí hay siete millones de ocho millones vamos a nueve millones de migrantes dicen ellos y es imposible que el presidente Maduro gane esas elecciones entonces como es imposible el pueblo está ansioso de libertad si llegamos a las elecciones Maduro va a ser un fraude eso es lo que empieza a correr por todos los medios y como va a ser un fraude el pueblo se va a rebelar y cuando haya la rebelión Maduro va a reprimir y entonces hay que atacar al gobierno Maduro para impedir que haga el fraude ¿cómo frenamos el fraude? eso lo repiten todos los órganos de propaganda en todas partes del mundo nada más le pongo un ejemplo le voy a poner dos ejemplos uno es el que ustedes conocen quizá lo conocen bien Elliot Abrams que es uno de los criminales más grandes que ha tenido Estados Unidos no nada más con respecto a Venezuela sino en El Salvador en Guatemala en Irak en Siria es el carnicero de estos países realmente miles y miles de personas han perdido su vida por culpa de este señor y escribió un artículo en julio diciendo lo que ya conté y dice al presidente Maduro hay que darle una salida busquenle un avión que se vaya porque él no va a ganar y no va a haber elecciones entonces tenemos que trabajar para que él salga porque va a ser un fraude literalmente y claro Elliot Abrams lo interesante es que conoce mucho Venezuela ha estado 20 años atacando Venezuela pero él no está en el poder él está en un consejo de relaciones exteriores pero él no está él es republicano en el poder están los demócratas les voy a presentar al hermano gemelo de Elliot Abrams pero en el partido demócrata que es el señor que está acá se llama Mark Fierstein quizás lo conocen poco pero este señor tiene más de 20 años trabajando contra Venezuela es Elliot Abrams pero en el partido demócrata exactamente lo mismo es como su espejo y es encuestólogo ha estado trabajando contra nosotros promoviendo todos los golpes de estado cada vez que el gobierno demócrata está en el poder o los demócratas están en el poder como es el caso de hoy y Fierstein inscribió en julio ese folleto que está ahí que se llama ¿cómo parar un golpe en Venezuela? ya eso está en la calle ahí plantean la estrategia públicamente ¿qué dice Fierstein? ya lo que dije todo eso toda la etapa de la crisis Maduro va a perder etcétera y dice el departamento de estado tiene el reto de evaluar la calidad de las elecciones en Venezuela ellos nunca como ustedes saben bien aceptarían ninguna intervención en sus elecciones pero ellos se meten en las elecciones de todo el mundo y en la nuestra dice tenemos que evaluar esas elecciones y como Maduro va a ser un fraude entonces tenemos que prepararnos para evitarlo y tenemos que despertar dice ese su lenguaje despertar los instintos democráticos de los militares venezolanos ¿y cómo lo vamos a despertar? tenemos que estimular a los militares venezolanos a que se hacen contra Maduro él lo dice y luego dice hay que influir en el Consejo Nacional Electoral para que no dé resultados distintos a los que ganó la oposición la victoria de la oposición y tercero tenemos que rebajar los costos de salida para que los líderes se vayan y entonces podamos evitar el golpe y dice más en la siguiente lámina vean él dice ¿por qué esto va a ocurrir? porque tenemos un mecanismo este es un experto electoral él sabe mucho el mecanismo es que por primera vez esto significa que la campaña debería recibir copias impresas de los resultados de casi todos los colegios electorales lo que le permitiría verificar el recuento oficial y esto permitiría a la oposición y a los observadores independientes esta palabra es clave los observadores independientes van a verificar que hubo fraude y eso lo tenemos que impedir el sistema está aquí ya diseñado anunciado por First Time vamos a crear un CNE paralelo vamos a crear una institución alterna que va a sustituir a los resultados oficiales porque los resultados oficiales son fraudulentos dice él para que sepan quién es First Time en la siguiente lámina vean la calidad del personaje en el año 2004 First Time ahí tenemos un Wikileaks que está ahí presente en un documento oficial él se reunió en el año 2004 cuando el referéndum revocatorio con el presidente Chávez First Time se reunió con el embajador de Estados Unidos Chile Portugal México aquí en Venezuela y les dijo mire Chávez está perdido Chávez está en el suelo Chávez perdió tiene 30 puntos por debajo lo que están diciendo este año 30 puntos porque mi encuestadora y hasta el nombre de la encuestadora hay una encuesta norteamericana una encuesta norteamericana ya determinó que Chávez no puede ganar entonces lo que le digo es que prepárense porque Chávez sale y luego dice que el margen será interesante 62 a 31 muy parecido al margen que están diciendo ahora ahora lo interesante es que en esas elecciones abajo tienen en la flecha azul el resultado de esas elecciones en el 2004 del referéndum revocatorio el no que el presidente Chávez no se vaya 5.800.000 y el sí que se fuera 3.980.000 casi 4 millones o sea 2 millones de ventaja pero él decía que era al revés que Chávez estaba perdido y este es el mismo first time que está haciendo exacto a lo mismo ahora está repitiendo la misma estrategia lo que hizo en el 2004 con Súmate que recuerden bien que Súmate apareció ese año la creación de un sistema de conteo paralelo y que tenía el gobierno el gobierno había perdido las elecciones ahora lo está repitiendo en ese año también en la siguiente imagen ustedes verán que un periódico norteamericano dice literalmente que Súmate lo que hizo en ese 2004 fue que entre las 3 y 4 de la tarde empezó a decir que Chávez estaba perdiendo por un millón de votos que la encuesta de boca diurna de boca de salida la encuesta de salida decía Chávez perdió por un millón de votos y tiene que irse ellos sabían que era mentira pero engañaron a la prensa y sobre todo querían engañar a los votantes que todavía después de las 4 de la tarde estaban todavía haciendo cola para votar por Chávez pero ellos querían desestimularlo entonces si Chávez ya perdió que estoy haciendo acá no hago más cola ¿verdad? ese era el propósito de Súmate le salió mal pero este periódico norteamericano recoge esa evidencia la siguiente frase la siguiente imagen es importante porque es un venezolano uno de los pocos que estoy citando John Magdaleno que es un politólogo muy reconocido en Estados Unidos venezolano el que guía el que informa a Estados Unidos sobre el que pasa en Venezuela y él dice la oposición está obligada a crear la percepción la percepción de una victoria inevitable o sea no es la realidad es la percepción de aquí en adelante Maduro perdió no hay manera de que gane y esa percepción es sobre la que se opera esa es la base para que todo el mundo crea y en el exterior tuvieron mucho éxito porque todos ustedes conocen pero hay gente que yo tengo amigas extranjeros en sus países que decían pero es imposible que ustedes ganen porque aquí todo el mundo dice que ustedes están perdiendo por 30 puntos porque todas las encuestas lo dicen y viene la siguiente imagen que es lo que el general Padrino López llamaba la encuestocracia me parece un super nombre la encuestocracia es que empezó una campaña generalizada de encuestas donde ninguna daba al presidente Maduro ganando y todas le daban 30 puntos a la oposición entonces se generó la percepción y se consolidó ese relato donde es inevitable la pérdida como es inevitable la pérdida entonces ahora lo que continuaba Maduro va a impedir las elecciones recuerdo que hasta un momento donde decía va a crear una guerra con Guyana para que no haya elecciones va a meter preso al mundo va a eliminar la tarjeta es que no quieren elecciones porque están perdidos decían ellos y aparece un personaje siniestro en esta historia que ustedes lo conocen se llama William Brownfield el que decía hace años que Venezuela tenía que sufrir mucho por muchos años muy duro para salir del chavismo ahora reaparece y en julio de este año en una conferencia en una de estas instituciones de Washington que se dedican a generar las líneas de acción para Venezuela él dice ya es muy tarde para que Maduro frene las elecciones no puede no puede hacerlo sería un signo de debilidad como es inevitable que pierda Maduro no va a reconocer el resultado el punto número 4 de esa conferencia en el 5 dice él no va a vacilar en reprimir al pueblo que está luchando por su libertad lo va a reprimir y el sexto que me parece el más importante él dice lo siguiente el quiebre de los cuadros medios de la fuerza armada y policial este es William Brownfield ¿ok? para desobedecer las órdenes de la represión de la dictadura es un evento posible pero más probable mientras más violento se torne el ambiente es decir se necesita mucha mucha violencia para que los cuadros medios de la fuerza armada y la policía se quiebren y desobedezcan al presidente y a los altos mandos pero la condición necesaria es que haya violencia mientras más violento mejor porque se parten las fuerzas armadas y eso lo dice William Brownfield es decir anunciando la ola de violencia en la siguiente lámina ya establecieron el relato esto quisiera quizás se lo pongo no pero se lo cuento porque no sé si podremos pasar el video o no pero Juan Guaidó el 20 de julio dio una entrevista en Miami con ese señor que está pagado por la Freedom House desde ya le digo cuando ustedes lean Freedom House en cualquier prensa en cualquier noticia es pagado por Estados Unidos Freedom House recibe dinero de la USAID y este periodista de Freedom House entrevista a Juan Guaidó y le dice lo que va a contar rápido la parte más importante es ¿usted cree que debe el pueblo entrar a Miraflores y sacar a patadas a Maduro y Guaidó le dice claro claro pero ¿costará muchas vidas? sí costará muchas vidas pero muchas vidas si habrá sangre sí Guaidó estaba llamando como Brownfield a sacar a patadas de Miraflores al presidente y que eso iba a costar muchas vidas pero ella incluso dice le advierto a las fuerzas armadas que si se mueven la pagarán les costará muy cara como un perdón a vidas Guaidó pero él sabía lo que me interesa a mí es que él sabía lo que venía luego de instalado esa narrativa viene esta parte interesante ¿cuáles son los temores de la oposición? la oposición está atemorizada porque el gobierno la está persiguiendo y esto es muy importante porque en julio 21 el 21 de julio la oposición dice van a pagar a Venezuela el gobierno para meter el fraude va a tirarse un apagón nacional no va a haber internet no va a haber luz no va a haber nada porque el gobierno quiere impedir que se conozca el resultado y esa idea se repite y se repite por todos lados si el gobierno va a pagar necesitamos así como vamos a tener un CNE que sustituya al CNE oficial el que ellos van a inventar necesitamos un sistema de comunicaciones paralelo que sustituya al oficial que va a estar apagado y necesitamos un sistema de información paralelo que sustituya a los medios de comunicación tradicionales tenemos que crear todo ese paraestado por decirlo de algún modo un estado al lado y la siguiente lámina ustedes ven a María Corina y Elon Musk haciendo un acuerdo el 4 de abril eso es bien temprano el 4 de abril de 2024 María Corina y Elon Musk dicen que se van a apoyar en la lucha por la democracia etcétera entra el personaje Elon Musk en esta historia pero ¿por qué? fíjense la siguiente lámina en la siguiente lámina pongo a Tamara Suho que quizás la conocen que es una de las que siempre está conspirando contra Venezuela y ella pone un tuit señor Elon Musk ayúdenos el gobierno nos va a apagar el país necesitamos una vía de comunicación por favor pongan sus antenas con sus antenas es que nosotros vamos a poder comunicar la verdad lo que pasó realmente y póngalas gratis y eso pongo a ella pero si ustedes revisan el twitter ustedes verán que son cientos no era ella sola eran cientos de personas una lluvia de solicitudes rogándole a Musk que por favor liberen quiten el velo que la dictadura que está imponiendo sobre nosotros y ahí está la propaganda Starlink es la antena de la compañía de Elon Musk que está diciendo mire oferta en la semana de las elecciones usted puede claro mitad de precio etcétera pero además después nosotros supimos que había como tres mil antenas de Starlink ya dispuestas en los puertos habían llegado lo que quiero que vean es si usted se va a traer tres mil antenas eso no se le ocurrió el día anterior hay una operación planificada con bastante antelación y muy bien pensada la siguiente lámina lo que quiero probar con eso es que los ataques cibernéticos a los sistemas electorales no son propios de Venezuela esta es una página que estudia ataques cibernéticos a sistemas electorales en todas partes del mundo y dice que en las ochenta y tantas elecciones que va a haber este año a los sistemas electorales en todo el mundo 84 elecciones en 84 países las probabilidades de distintos tipos de ataques y hay la cita hay ataques que se roban la información ataques que bloquean el sistema estos ataques que saturan como el que se llama se llama DOS que saturan con solicitudes del sistema ataques con redes sociales donde se ataca a un sector de la competencia política ataques de odio donde se inquitan a la violencia pública todos estos tipos de ataques están aquí y cuando el punto rojo lo que indica es que son más probables y yo señalo en los recuadros cuáles son altamente probables y sufrimos en Venezuela pero esto no está tiene nada que ver con Venezuela esa página tiene que ver con las probabilidades de ataques en el mundo y cómo se usan hoy en la siguiente lámina ustedes verán tipos de ataques a sistemas electorales en otras partes del mundo en la India hubo ataques cibernéticos al sistema electrónico electoral en el sistema de escrutinio en Ecuador también siete ataques al sistema electoral de Ecuador dos ejemplos rápidos más uno en el estado de Georgia en Estados Unidos ataques cibernéticos al sistema electoral y el último en México un sistema de conteo rápido del instituto del equivalente mexicano al Consejo Nacional Electoral también sufrió ataques cibernéticos es decir son hasta comunes por decirlo de algún modo que ocurriera entre nosotros lo importante era que se creó la expectativa de un ataque cibernético pero que el gobierno era el que lo iba a hacer porque quería tapar la verdad de la oposición y aquí aparece en la siguiente lámina un instituto que me importa mucho si ustedes pudieran investigarlo se llama Laboratorio Forense de Investigación Digital es la traducción al español ese Laboratorio Forense de Investigación Digital que está en Washington está pagado por una organización que se llama Atlantic Council y ese Atlantic Council está pagado por el Departamento de Estado el Departamento de Defensa Canadá eso es lo que le ofrecen el dinero a este consejo varios directores ex directores de la CIA están en la en la directiva de ese Atlantic Council Atlantic Council creó ese Laboratorio Forense de Investigación Digital que publicó ese folleto fíjense que en particular le quitan el exequivo al mapa nos robaron ya el exequivo en ese folleto y dice que el propósito de ese folleto es lo mismo que el de la Embajada en Bogotá redemocratizar a Venezuela Venezuela no tiene democracia nosotros la vamos a crear ¿y cómo la vamos a crear? creando sistemas que permitan la liberación digital de Venezuela libre flujo de información y dice que Venezuela es muy importante porque la influencia de Venezuela en la región pero si regresara Venezuela al regazo de Estados Unidos sería un cambio fundamental en todo el continente y por eso Venezuela es una pieza clave entonces ese es su propósito redemocratizar a Venezuela es decir el propósito de la Embajada y yo les recomiendo les pido por favor que lean el informe completo porque el texto se llama Venezuela un manual para la represión digital entonces dice cómo censuran periodistas cómo censuran medios cómo apagan el internet cómo apagan el sistema eléctrico para impedir que el pueblo se comunique y hay que crear un sistema paralelo en lo que ellos dicen y uno de los puntos importantes de la siguiente lámina es que ellos dicen viene un apagón de internet el relato lo fortalece dice Venezuela dice se encuentra entre los 10 países con más probabilidad de sufrir un cierre de internet este año ellos tienen ese poder de predicción Venezuela viene casi seguro la probabilidad es altísima es decir el gobierno va a pagar el internet y por eso tenemos que crear algo distinto y ustedes ya escucharon a Starlink y todo el plan anterior pero ellos dicen hay que crear un sistema de información ya no de comunicación de información paralela y en la siguiente lámina lo tienen ese laboratorio forense se asocia con este grupo de medios de comunicación venezolanos todos los que están ahí que crean un sistema de fuentes confiables en Venezuela los que van a decir la verdad estos son todos ellos hacen una especie de pote de asociación conjunta y todos ellos pagados por Estados Unidos obviamente están en la campaña de nosotros somos lo que vamos a decir la verdad lo demás no y tienen un medio de hacerlo el laboratorio este digital es el que organiza esta gente entonces ya tienen un sistema de paralelo verde conteo el CNE ya tienen un sistema de comunicaciones las antenas ahora tienen un sistema de información los medios de comunicación y los periodistas y ahora si estamos llegando a las elecciones un poquitos días antes de las elecciones en el siguiente lámina tenemos a Andrés Opeyheimer diciendo la dictadura de Maduro contra las cuerdas es el título del artículo y dice esta vez no porque tomarán fotos de las actas y las enviarán a tres centros de datos ubicados respectivamente en Caracas Madrid y Washington desde Miami nos dicen el plan va a haber fotos de las actas y las van a mandar a estos centros de conteo paralelo y ahora les presento en la siguiente lámina ya llegamos a las elecciones a Altavista PBT Project el proyecto Altavista PBT yo no tenía la menor idea que era eso hasta el día de las elecciones nunca en mi vida he escuchado que era eso me llama la curiosidad porque nosotros a partir del lunes detectamos eso y empezamos a tratar de entender de qué se trataba Altavista PBT ¿qué significa PBT? tabulación paralela de votos es decir el centro electoral que estaba montando y ya venía anunciado esto lo crean la noche anterior al día de las elecciones la siguiente lámina se ve el 27 de julio crean es una página que se llama Altavista el otro dato interesante es que los contribuyentes los que pagaron esa página son anónimos dice contribuyentes anónimos no sabemos quién es y luego dice que está en Estados Unidos y que se trata de un proyecto que va a recoger datos electorales la noche del 28 y va a dar resultados esa misma noche es el proyecto Altavista ¿ok? y dice que tiene un equipo propio dice nosotros con nuestro equipo dicen ellos ¿no? lo interesante es que esos datos se abrió el domingo al mediodía se contrató la noche anterior del 27 ellos dicen que van a hacer una predicción esa misma noche del 28 y que tienen su propio sistema de recolección de datos me importa mucho en la siguiente lámina este dato fundamental ellos dicen donde está subrayado el rojo que es un sistema de conteo rápido ellos escogieron de 30.000 mesas que las tienen contadas de una a 30.000 escogieron 1.500 ellos dicen esas 1.500 predicen el conjunto es una muestra que hemos probado en anteriores elecciones en el 2013 en el 2021 que esas 1.500 si usted las cuenta le da el resultado completo entonces con esas esas 1.500 mesas claves ellos dicen vamos a tener el conteo rápido de esas actas y vamos a predecir quién ganó quiero aclarar esto los sistemas de conteo rápido existen y son buenos estadísticamente son muy valiosos pero nunca 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 sustituyen al resultado oficial en primer lugar segundo los sistemas de conteo rápido tienen unas características propias tienen que ser independientes tienen que ser transparentes son públicos todo el mundo lo conoce los que recogen la información tienen que ser neutrales porque si yo lo recojo del PSUV nada más quizás recoblo del PSUV y si soy de la gente de 20 Venezuela nada más recoblo de 20 Venezuela tienen que ser neutrales para que la muestra sea verdaderamente representativa aunque ellos dicen que ellos no hablan de muestra representativa lo interesante es que ellos dividen esa muestra en 7 estratos de machavista a antichavista y dice eso representa Venezuela y aquí está lo que ellos hicieron esa noche miren lo que ellos hicieron con sus muestras porque anoche del 28 ellos anunciaron el resultado y dice con las fotos originales de los de los recibos oficiales yo le llamo recibos oficiales lo que nosotros llevamos las actas con esas fotos originales nosotros metimos en ese en ese nuestro modelo y aquí está el resultado 66% el mundo González 31% el presidente Maduro ahora lo que me importa de esto es que esa misma noche fue con fotos oficiales y lo interesante es el recuadro de debajo a la derecha el modelo de ellos se exige para que sea confiable 1500 mesas pero lo hicieron con 997 o sea le faltaron 503 mesas la muestra estaba incompleta esta es la fractura fundamental de este problema la muestra estaba incompleta y sin embargo se aventuraron a decir un resultado que ellos dicen que sustituye al oficial y que es mejor que el oficial o sea ellos detectaron el fraude de Maduro ahí en la siguiente lámina ustedes ven como ellos dicen nosotros le estamos mostrando el modelo le estamos mostrando los estratos que son esos 7 que ven allá a la derecha y le estamos diciendo que con fotos originales nosotros trabajamos con fotos originales dicen ellos nosotros le metimos la carga al modelo y nos dio resultados que sin duda demuestra que ganó Odmundo González sabiendo ellos que un tercio completo o sea casi 400 y tantas mesas no tenían los datos así de sencillo más de 500 mesas realmente 503 mesas fíjense ahora la siguiente imagen nosotros nos metimos a estudiar altavista para ver de qué se trata y a la derecha ven una columna que son las fotos de los QR de las actas esas son las fotos oficiales que ellos dicen que tienen y como verán los formatos son variados hay una foto que es nada más el QR hay otra foto que es el QR con el acta hay otra foto que es el acta completa pero el formato no es uniforme y otra vez ellos repiten que en la esquina de abajo 997 QR y el QR le da toda la información le dice cuál es la mesa y los votos que sacó cada candidato de todos los partidos juntos o sea el número que da el QR es la información de la mesa el resultado de la mesa lo que quiero que pongan atención es que los formatos son variados ahora vengo la siguiente lámina la siguiente lámina es interesante un poco controvertida porque cuando yo presenté esta lámina el viernes pasado dije lo siguiente y lo voy a repetir las actas no presentan formatos uniformes hay códigos QR que direccionan a páginas de venta de productos y también dije que es importante se requiere un peritaje experto para identificar su veracidad si necesitamos más experticia se salió un poco de gente diciendo eso que estás diciendo en el segundo punto no es cierto así no es como se estudian las actas y nosotros desde el mismo viernes estamos avanzando en la investigación los que vieron eso vieron lo que pasó el viernes pero ahora miran lo que pasa en la siguiente lámina nosotros continuamos la investigación ya no fue que fuimos a las tiendas de productos como las están burlando por ahí sino fuimos a la página de altavista los QR y examinamos son 997 hemos examinado como 300 y que es lo que encontramos de los códigos QR de la página de altavista que es como sus pruebas lo que encontramos es que hay códigos QR en esa página de altavista en donde cuando uno ve la imagen la firma del presidente y la firma de los miembros del acto es exactamente la misma el presidente y los miembros de mesa es una sola persona que firmó exactamente igual una cosa que no es precisamente regular yo siendo generoso le llamo una incongruencia que no es realmente una incongruencia pero es algo que llama la atención luego el segundo punto que encontramos es que hay QR distintos para una misma acta y ponemos la foto un QR que tiene una forma X y después otro QR que es distinto a simple vista y sin embargo refieren a la misma acta y luego tercero las críticas que le han hecho a este modo de estudiar el asunto es que no no importa que no esté el QR porque cuando tú agarras ese QR te vas al acta de resultados por Venezuela a la base de datos de resultados por Venezuela y ahí encontrarás el acta verdadero bueno hicimos eso y en muchos casos lo que está en alta vista no está en resultados por Venezuela entonces no hay manera de verificarlo y por último hay QR de alta vista de la fase que estamos hablando que refieren un centro de votación que cuando queremos verificar si existe porque tendría que tener un espejo en resultados por Venezuela tampoco existe es decir no se sabe cuál es el centro de votación pero ya el doctor Juan Rodríguez presidente de la asamblea habló de resultados por Venezuela y ustedes saben que tiene actas con listas planas actas sin firma operador actas con actas cero actas donde incluso nadie firma a veces es decir este es un caso donde la firma es exactamente igual entre el presidente y el secretario un miembro de mesa lo que quiero que vean es que la data de alta vista en sus famosos QR es débil tiene problemas eso debería ser perfecto cuando nos metemos dentro del QR y que a ver qué es lo que tiene no sirve y cuando usamos como ellos usan como biblia a resultados por Venezuela como el modo de contrastar porque ahí es donde está la verdad tampoco chocan y es muy interesante este punto que quizá es un punto de investigación aquí para todos ahora si verán el artículo donde salió todo esto ¿quién hizo esto? eso lo hizo el 28 de julio en la noche el siguiente artículo ahí ya viene la imagen el artículo de alta vista los resultados de alta vista ahí está esa noche del 28 salió ese artículo en inglés portugués y español y lo firman cuatro académicos un académico brasileño que se llama perdón Dalson Figueredo que trabaja en la Universidad de Pernambuco un académico venezolano que es un nombre ficticio José Antonio Gómez que dice que él no pone su nombre porque lo van a meter preso porque la dictadura lo va a perseguir y entonces él se oculta un académico brasileño pero en Michigan que se llama Rafael Nishimura que es un súper experto en estadística y técnica de muestreo electoral en Michigan y el jefe de todos que se llama Walter Mibain que es el jefe de la cátedra de estadística y muestreo del departamento de estadística de la Universidad de Michigan y ellos le explican el modelo nuestro modelo maravilloso son 1500 mesas que nosotros cuando vamos a tener las fotos oficiales le metemos el modelo y nos va le metemos la información y nos va el resultado rápido la importancia es que sea rápido y así lo hicieron el 28 de julio el resultado que ustedes vieron antes ahora fíjense la imagen que viene nos pusimos a averiguar quién era Rafael Nishimura y Rafael Nishimura en su tweet dice le preguntan oye de dónde sacaste esas actas esas fotos quién te las dio esto es muy 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 importante él dice en primer lugar las fotos con las que ellos trabajaron las fotos de las actas que hemos utilizado para los cálculos no son las mismas que la de la oposición si no son las mismas quién se las dio es un punto central quién le dio a estos señores en Michigan la noche del domingo 28 actas oficiales suficientes para que ellos dijeran que ellos si tienen el resultado más que nadie en el mundo quién se las dio porque él dice que no se las dio la oposición y cuando nosotros contrastamos la base de datos de 20 por Venezuela como se llama resultados por Venezuela con alta vista vemos que no son iguales realmente hay muchas actas de alta vista que no se ocurren que no se encuentran acá realmente son distintas de dónde sacaron esa foto yo no tengo la respuesta pero es un gran misterio lo cierto es que con estas debilidades que nadie sabe el origen de esas fotos que ellos dicen nuestro equipo ellos estos cuatro señores en Michigan tenían un equipo propio de dónde sacaron las fotos los defectos de la data y sobre todo la parte más importante que eran 1500 y le faltaron 503 ellos lanzaron el resultado o sea como ven es un estudio débil es un estudio poco ético casi clandestino ellos dicen que es la ciencia al servicio de la democracia que ellos estaban luchando con su ciencia estadística por la libertad de Venezuela y lo importante es que para mí es un claro ejemplo de la corrupción de la academia o sea super académicos colonialistas que desde Michigan nos quieren decir a nosotros aquí sentados y a ustedes que son los representantes de la asamblea nacional que ellos saben más que ustedes quién ganó porque ellos tienen un super método que nosotros no tenemos o sea entienden el sentido de superioridad que hay en esto y la trampa ahora ese estudio ¿por qué me concentro ahí? porque ese estudio es más importante que la propia página de resultados por Venezuela porque ese fue el estudio que citaron en el resto del mundo hoy para que vean la importancia hoy el señor Borrell el encargado de representar las relaciones exteriores de la Unión Europea hoy dice mi recomendación a los países de la Unión Europea es que no reconozcan al gobierno de Maduro ¿por qué? porque Edmundo González y la oposición demostró demostró que había ganado que Maduro no había ganado no dijo que había ganado Edmundo sino que Maduro no había ganado está demostrado ¿cómo está demostrado? por este estudio este estudio apenas salió al martes siguiente en 48 horas los mejores académicos de Estados Unidos Francis Fukuyama a la cabeza un 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 filósofo norteamericano agrupó a más de 1200 profesores de las mejores universidades de Estados Unidos y sacaron este anuncio este comunicado donde dice como académicos dedicados al estudio de la democracia y la integridad electoral estamos profundamente preocupados por las implicaciones para el futuro de Venezuela y por la violencia y represión generalizadas eso es el martes ahora ellos dicen que como grandes científicos de la democracia están preocupados ¿por qué? porque en el segundo párrafo dice en el tercero según la iniciativa tabulación paralela de votos altavistas cita este ejemplo que estoy diciendo según esa iniciativa que definen ellos los grandes científicos de la política mundial dicen un esfuerzo independiente de la sociedad civil diseñada para producir una estimación verificable y científicamente precisa del conteo nacional de votos el candidato que ganó fue Edmundo González con 66% de los votos científicamente precisa altavista y luego termina diciendo los resultados de altavista fueron validados y comprobados por The Associated Press AP por The Washington Post el superperiódico de Washington y por una compañía que se llama encuesta de salida de Edison Research que es como lo que hizo Fiesta en el 2004 y aquí tienen ¿quién es Edison Research? Edison Research es conocida porque es una compañía que trabaja para la CIA en Ucrania y en Irak entonces es una compañía de la CIA que refuerza el relato es la serpiente mordiéndose la cola siempre encontramos que está Estados Unidos detrás y usa estos parapetos para crear la forzar la representación la idea esta es la percepción que todos tenemos que tener tenemos a la CIA ahora atrás con una empresa y aquí tienen la siguiente imagen es el Financial Times y todos los periódicos del mundo citando la carta de Fukuyama que prueba cuando yo la leí hace dos semanas iba como por 1.200 estoy seguro que ahora hay más de 2.000 porque muchos académicos no quieren quedarse por fuera quieren anotarse en esa fiesta de que yo firmé por la democracia en Venezuela entonces tenemos París, Buenos Aires Chile, Bogotá, México todo el que quiera anotarse en la fiesta en el venezolano también firmando por altavista que probó que el resultado era ¿qué? 66% a favor de nosotros la siguiente lámina simplemente lo paso rápido es que eso ocurrió ya en el 2004 con Ricardo Hausman que escribió un artículo parecido en el referéndum revocatorio que le llamó el cisne negro la búsqueda del cisne negro análisis de la evidencia estadística sobre fraude electoral en Venezuela famoso Ricardo Hausman que está en la universidad de Harvard y un señor que se llama Roberto Rigobón que está en el Massachusetts Institute of Technology el Instituto de Tecnología de Massachusetts y ellos dicen en el gráfico abajo que ellos están trabajando con datos que le ofreció súmale entonces súmate en el 2004 le dio a ellos los datos para probar que Chávez perdió el referéndum revocatorio y aquí está la prueba científica nosotros estamos equivocados porque Chávez no ganó Chávez perdió y la prueba que yo tengo para decirles que Chávez perdió es que hay tal artículo de Hausman es el que debemos creer bien la siguiente imagen es ver cómo eso se difunde por el mundo la Fukuyama en la primera arriba en un tweet diciendo evidencia de fraude masivo en Venezuela es alta vista en el de la esquina izquierda ven los académicos de la Universidad de Stanford todos unidos con por la libertad en Venezuela Financial Times en el medio y a la derecha en la esquina derecha tienen a María Corina Machado diciendo gracias señores académicos del mundo por apoyar la libertad de Venezuela ustedes sí saben lo que pasó ustedes saben no se les puede engañar porque ustedes saben con su ciencia la siguiente imagen es el gobierno de Estados Unidos reconociendo a Edmundo como el ganador y dice que lo reconoce porque hay observadores independientes ellos no dicen que la página resultado por Venezuela es la verdadera ellos dicen que esa gente dice eso uno dice A otro dice B ellos se buscaron unos observadores independientes que es alta vista que sí demostró que realmente es Edmundo quien ganó y en la siguiente página verán al Departamento de Estado diciendo que mientras tanto la oposición democrática ha publicado más 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente de los colegios electorales de toda Venezuela y dice más abajo observadores independientes han corroborado estos hechos ¿quiénes son los observadores independientes? alta vista lo que quiero que vean ya vieron la trampa ahora el Consejo Nacional Electoral fue sustituido por alta vista que es el que es realmente reconocido por ser científico por el mundo ¿quién pagó eso? ahora tenemos en la página siguiente que es la de aquí está ¿quién pagó? está la USAID que tiene un consorcio que tiene el National Democratic Institute un instituto democrático un instituto democrático nacional el Freedom House que está ahí al lado lo que era antes la Alianza para el Progreso que ahora se llama Alianza para el Desarrollo Panamericano un instituto a la derecha de desarrollo regional internacional y abajo el Instituto Internacional Republicano todas estas agencias juntas se coaligaron en un consorcio que dice el consorcio para los estudios se llama consorcio para fortalecimiento de los procesos electorales y políticos y eso se encargan ellos y ahí está en el siguiente párrafo y dice nuestro propósito es dedicarse al progreso de la democracia y nosotros somos distintos porque nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo cercano con los actores del desarrollo para mantener relaciones permanentes con los partidos políticos del mundo ¿verdad? y son organizaciones de la sociedad civil y con los activistas por la democracia nuestro propósito es la democracia es Estados Unidos ¿verdad? la siguiente lámina ustedes verán a la USAID tanto que defiende la democracia USAID en el año 2019 pagaba el sueldo del gobierno de Guaidó y ahí lo dice según un artículo de Los Ángeles Times donde dice nosotros le quitamos 40 millones de dólares a las partidas para la ayuda a Centroamérica y la vamos a usar para pagar dice aquí los gastos de pasajes aéreos curso de buen gobierno propaganda y asistencia técnica para la celebración de elecciones etcétera del gobierno de Guaidó que por cierto todavía hoy paga la Asamblea Nacional de 2015 pero lo que quiero que vean es que la fuente es Los Ángeles Times una fuerte norteamericana luego nos fuimos directo a los textos de la USAID a su presupuesto en el Congreso de Estados Unidos y ahí se ve en ese párrafo que está resaltado que para este año ya no el 99 2000 sabemos que está metido aquí hace más de 20 años 25 años pero para este año había un presupuesto de 50 millones de dólares para esto la USAID estaba pagando para estimular la democracia 50 millones de dólares y luego nos fuimos al desglosado que es la siguiente página son como 50 páginas pero nada más les pongo un ejemplo la siguiente lámina ustedes ven en esos recuadros las secciones de ese presupuesto de 50 millones de dólares que está dedicado a procesos electorales transparentes 3 millones de dólares otro con el mismo nombre 2 millones de dólares y hay otro que llama la atención que es libre flujo de noticias es decir la información que iba el gobierno a cerrar ellos estimulan a través del laboratorio forense de investigación digital estos grupos de medios nacionales que van a decir la verdad libre flujo de noticias y tiene presupuesto el gobierno de Estados Unidos aquí está no dice lamentablemente porque dice redacte redacte es que lo tapan está censurado no dice el recipiente pero dice la agencia que ejecuta el proyecto para el distribuir y el dinero además para el libre flujo de noticias este año aquí en Venezuela en la siguiente vez ven los números y nombre de proyectos procesos electorales transparentes asistencia a la oferta de noticias independientes fortalecimiento de las capacidades comunicacionales y construcción de un sistema de comunicaciones en Venezuela etcétera y se repiten los nombres varias veces porque es mucho dinero y en otra sección tenemos 23 millones de dólares para fortalecer la democracia en Venezuela este año ellos lo pagaron todo lo que les he contado aquí lo pagó el gobierno de Estados Unidos es una intervención es un asalto más que una intervención es un asalto a las instituciones venezolanas y al Consejo Nacional Electoral para 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 agradecer a los agentes locales si no me creen entonces hay una sección y la siguiente hay un caso específico donde dice que se trata de supervisar los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para eso esta partida en Pacífico que son dos millones de dólares hay muchas partidas de ese presupuesto de los ángeles hasta aquí es Venezuela y pareciera que fue ya ven ustedes que no es María Corina o que no es el Zúbato o que no fue un genio no, no ahora vean la siguiente lámina en la siguiente lámina el National Democratic Institute dice donde aplica este sistema en todas partes del mundo todo lo que está en rojo todos esos países han sido afectados o tocados por el PBT el proceso de tabulación la tabulación paralela de votos es decir un sistema electoral paralelo para sustituir a la institución oficial del país que cuenta los votos todos ellos están siendo afectados o han sido afectados y trabajan para eso y aquí te muestra cómo es te dice ellos le dicen PRBT pero ellos mismos dicen es el mismo PBT de antes que ahora le pusieron PRBT que PRBT se llama proceso de verificación de resultados para la transparencia pero es lo mismo que el PBT exactamente lo mismo y entonces dice están las estaciones de voto al principio el centro electoral va al observador recoge los datos hace un escrutinio de su centro local lo transmite por celular y hay un centro de escrutinio central en la esquina derecha inferior importantísimo este dato de sus propios escritos la NDI dice National Democratic Institute que para que el PBT sea correcto se necesita que la muestra sea 100% completa se tienen que recoger todos los datos y mismo dice si no se recogen los datos la muestra se ve comprometida entonces en Venezuela ellos mismos se ponen unas reglas ¿verdad? 100% de los datos pero en Venezuela lo hicieron con 60 y tanto por ciento de los datos le faltaban 503 y sin embargo se lanzaron ellos dicen que tienen su resultado científico ¿verdad? pero viola sus propias reglas que son transparencia que sea pública que los que recogen la información sean neutrales etcétera fíjense el nivel de control que tiene la Embajada de Estados Unidos y la USAID del proceso en cada país que la siguiente esta imagen se dice un ejemplo de la elección de un plan de elección minuto a minuto le dicen al observador local que tiene que hacer cada minuto dice a las 7 y 15 haces esto a las 7 y 30 haces esto a las 9 haces un reporte por Facebook a las 9 y media le envías a la Embajada en inglés el resultado de cuánta gente está asistiendo a la mesa y así es un monitoreo permanente todo el día y al final en dos o tres ocasiones del día se le envía a la Embajada y luego dicen a las Embajadas ¿cuáles Embajadas? que le envíen cómo va el resultado de las Embajadas que pagaron y fíjense que es tan detallado el control que en la siguiente en la siguiente lámina ellos ponen hasta un ejemplo de qué deben decir los observadores dicen en la siguiente dice hay uno que me recena no en la anterior a esa dice exactamente ahí en el cuadro rojo dice usted tiene que tomar su teléfono y decir estoy muy preocupado porque en los procesos en los centros electorales hay mucha cola y exijo que se apresuren el trámite de los votos y se graba le dicen hasta qué tiene que decir eso no fue hecho en Venezuela esto fue llave en mano es un paquete que se lo metieron a esta gente por la cabeza y ahora sí la siguiente imagen es muy importante de ellos mismos no la anterior donde dice donde está el reloj de arena donde dice que tiene que ser es muy importante que se termine antes de que la institución oficial en nuestro caso el CNE de los resultados ellos tienen que terminar antes porque la idea es sustituir el resultado oficial por lo que ellos digan ese es el propósito del PBT golpear a la institución local y ahora bien lo que quiero que vean es que una estrategia mundial dice ejemplos de PBT como instrumento de interferencia en el resto del mundo voy a acelerar esto un poco pero quiero tengo cuatro países le podría poner 15 pero los cuatro países están probados con Wikileaks es el documento que uso un documento oficial del departamento de estado y uno es Zimbabue ahí está el embajador de Estados Unidos en Zimbabue que lo que hacen todos los embajadores de Estados Unidos es agarran a la oposición cuando quieren tumbar un gobierno o afectarlo unen a la oposición le dan dinero le dan entrenamiento y dicen ustedes unidos que pueden hacerlo y yo además de todo el entrenamiento propaganda todo lo que sea le voy a poner un PBT en este caso eso fue el año pasado apenas en Zimbabue el de la izquierda donde él dice le voy a dar 37 millones de dólares para un PBT hizo que eso generó en Zimbabue una guerra de ONGs que todas se estaban apuñaleando unas con otras porque querían ese dinero para ellos dice que las ONGs además lavaban dinero lo dice ese periódico de Zimbabue no lo digo yo estoy leyendo y en el 2004 lo mismo crearon un PBT en Zimbabue para tumbar al presidente Mugabe y ellos anunciaron que ellos habían ganado las elecciones y el resultado fue lo contrario 2 millones y más tanto el presidente Mugabe 200 mil la oposición pero ellos dijeron ganó la oposición en Zimbabue no los voy a a a a gastar tanto con Azerbaiyán Pakistán Kazajstán están los Wikileaks documentos oficiales el del embajador de Estados Unidos agrupa a la oposición los entrena los empuja y les monta el PBT PBT es la clave de esto incluso hay unas variantes en algunos en algunos países se unen otras embajadas al sistema porque dicen que ahorran dinero entonces vienen otras embajadas europeas y se le unen al sistema llegamos aquí a la parte de la CIA la anterior a esa por favor donde miren lo que dice el primer presidente de la NET dice lo dijo el primer presidente hace 25 años dijo mucho de lo que nosotros hacemos hoy lo hacía la CIA hace 25 años encubierto lo hacía clandestinamente ahora nosotros lo hacemos abierto ellos tienen folletos donde pagan los partidos políticos pagan el sistema electoral pero él dice eso y en la imagen anterior déjenme un momentito la imagen de esa donde está el sello en la izquierda en la parte derecha inferior es importante porque eso es un sello del grupo de operaciones especiales de la CIA y tiene un lema que se llama tercera opción en latín y por qué se llama tercera opción porque ellos dicen cuando está la opción de la diplomacia que hay que usarla siempre cuando no funciona está la opción militar que hay que usarla pero qué hacemos en los casos donde no podemos usar ni la opción diplomática ni la opción militar las operaciones encubiertas entonces está la CIA con sus operaciones especiales las operaciones encubiertas entiendan que estas operaciones son abiertas y encubiertas todo al mismo tiempo y tenemos un caso de la CIA aplicando lo que nos aplicaron a nosotros pero en el año 2000 en Serbia y ellos lo cuentan en un artículo cómo tumbaron al gobierno serbio en el año 2000 con una poblada que quemó el parlamento porque acusó al presidente de fraude ellos tenían un PBT con 15.000 personas pagadas por la embajada americana todo lo que ustedes ven aquí aplicado en Serbia es un modelo fíjense tres ejemplos siguientes nada más que vean las fotos eso ocurrió en Serbia en el 2000 en Jordi en el 2004 en Kirguistán en el 2020 la poblada sale y quema el palacio de gobierno porque está molesta porque le hicieron fraude y la siguiente es un experto en estos temas no de golpe de estado bueno esto es importante fíjense este detalle esta imagen es una gente en México que es un señor que se llama Astra él dice que él es el culpable de haber el responsable de haber hackeado al CNE venezolano dice yo lo hackeé con mi grupo con Anonymous y con un grupo que se llama Ghost Security y nosotros con hermanos de toda parte del mundo Guatemala etcétera todos nos estamos dedicando a sabotear a Venezuela porque le estamos haciendo la guerra a la dictadura si y se hace cargo un chileno supuestamente cuando nosotros investigamos Ghost Security porque yo no sé ni quién es Astra encontramos que Ghost Security en el año 2015 que es la siguiente imagen trabajaba para el gobierno de Estados Unidos o sea el gobierno de Estados Unidos un exdirector de la CIA en la siguiente imagen dice que Ghost Security le servían a ellos para trabajar contra ISIS en el medio oriente dice muy útil este Ghost Security y luego encontramos otra noticia del año 2015 donde la BBC dice que Ghost Security dice ahí está el recuadro en español abajo que dice es que nosotros necesitamos al gobierno de Estados Unidos para poder trabajar porque nosotros tenemos la información pero el gobierno de Estados Unidos tiene los soldados y las armas entonces este Astra que dice que trabaja con Ghost Security la verdad la verdad trabaja para el gobierno de Estados Unidos no es un loquito no es un chileno escondido en un cuarto oscuro es el gobierno de Estados Unidos detrás de una operación encubierta eso es uno de los pocos casos que podemos probar y para terminar voy a cerrando un poco quiero que vean que es la CIA detrás de esto la concepción militar del conflicto eso les importa mucho a nuestros compañeros compatriotas militares la visión de la guerra actual y hacia el futuro combina todas estas formas de lucha integradas todas estas formas de lucha y aquí está les presento al primer comando de fuerzas especiales aéreo transportada con sede en Estados Unidos que tiene cada sello de esos un tipo de operaciones están poinas verdes están operaciones psicológicas están operaciones de apoyo a los civiles operaciones logísticas y ellos mismos dicen la guerra actual son todos estos campos de batalla simultáneos y todos se integran y tiene que haber una mente maestra que los controle a todos y así ven la guerra de ellos en la siguiente imagen ellos dicen cómo por ejemplo todas estas operaciones combinadas tienen que ser integradas para un objetivo común pero me interesa la siguiente imagen para aprovechar el tiempo con ustedes donde dicen que el batallón de operaciones psicológicas se encarga de explotar los resentimientos de la población civil para que el enemigo se debilite y ellos logren su objetivo nosotros en este momento estamos siendo objeto de una gigantesca operación psicológica y pensamos que un loquito encerrado en un cuarto oscuro en algún lugar extraño y es el comando sur porque el comando sur tiene su sección para América Latina en Miami y ellos tienen otras secciones del mismo estilo para otras partes del mundo en la imagen de colores que también se encuentra ahí ellos dicen hacia el lado izquierdo donde es verde cuando trabajamos con cooperación ayudamos y todo lo demás pero cuando es hacia el lado derecho que está en el recuadro rojo cuando vamos hacia el conflicto nosotros saboteamos engañamos dividimos todas las operaciones conjuntas y el resultado es gobierno de transición es decir derrocan al gobierno local que es lo que estamos sufriendo nosotros en este momento ellos ponen un ejemplo igual a ustedes pudieran leerlo de cómo eso opera en un país africano imaginario que yo creo que es un país real simplemente le cambian el nombre donde dicen que cómo logran que el gobierno chino salga de ese país y suspenda todos sus contratos de obras públicas cuando le meten armas a las empresas chinas le sabotean las obras las obras las obras de construcción les compran a los sindicatos para que ataquen a la empresa crean una campaña mundial de los chinos explotando a los africanos y luego le roban los planos y le dicen al presidente es una obra militar eso no es una obra civil y dice victoria sacamos a los chinos de este país ellos ponen eso como un ejemplo de guerra y lo que quiero que vean es que no hay un disparo en esa operación militar no hay un disparo pero para ellos es la guerra actual esta imagen que viene es importante porque tenemos a Elon Musk metido en Venezuela pero también quiero que vean que Elon Musk en este artículo como de 50 páginas hay una revista norteamericana que le hizo un perfil lo que dice es que Elon Musk Twitter no es lo más importante ni siquiera Tesla la compañía sino es la compañía espacial Space X Space X que esa compañía la NASA no produce cohetes desde hace como 10 años depende de sus satélites primero dependida de cohetes rusos luego como tuvo problemas con los rusos creó una compañía privada que es Space X que le manda como una compañía privada los satélites al exterior y que esa compañía de Elon Musk ha mandado más de 4.700 satélites al espacio exterior para la NASA pagado por la NASA ahora lo que quiero que vean es que aquí en esta situación el Estados Unidos depende de Elon Musk o Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos Elon Musk depende del gobierno de Estados Unidos él es un agente del gobierno de Estados Unidos y es lo que yo llamo un objeto brillante como el hombre es tan famoso una celebridad el objeto brillante es que uno está pendiente de Elon Musk y abajo está pasando lo que realmente está mandando y uno se concentra en el personaje en la celebridad cuando él es instrumento de una estrategia más oscura miren las redes sociales en Palestina es una noticia del Medio Oriente los israelíes usaron un programa que se llama Lavender que junto con Whatsapp que es de Zuckerberg le pasó todos los datos de los grupos de Whatsapp al gobierno israelí y el gobierno israelí entonces con inteligencia artificial decía si en esos grupos un grupo de 100 personas yo detecto a una persona que yo sospecho que es de Hamas entonces yo ordeno el asesinato de todo el resto también porque todos están asociados con Hamas y esa asociación que se llama minería de data minería de data miles de datos que se los pasa Whatsapp a los israelíes ahora es las redes sociales al servicio del genocidio y esto es un peligro que nosotros también podemos correr entonces todo esto se militarizó y se usa para la guerra por último ya estoy terminando lo que quiero que vean es que toda esa campaña se expresa en las siguientes imágenes está Pancho Santos Francisco Santos es vicepresidente de Colombia que fue creador del bloque paramilitar capital de Bogotá en los años 90 pidiendo muerte en Venezuela y dice tiene que haber 200 muertos como en Bangladesh ya mismo que hace un paramilitar colombiano pidiendo guerra civil en Venezuela es parte de esta operación si siguen también ven a Leopoldo López diciendo que se repite mucho por cierto hoy el grupo Wagner ruso está en Venezuela y está matando a la gente de la oposición Wagner está aquí y vienen cubanos y vienen iraníes y viene Jejolá todos los nombres que le hacen ruido en la oído a la gente todos están en Venezuela hoy mismo pidiendo intervención militar Eric Prince ya ustedes conocen pidiendo asesinar a nuestro presidente y es pagado por el pentágono básicamente y dijo que ya viene ya dijo ya voy para allá grupos grupos criminales como el tren de enllano diciendo lo mismo en Irán un ejemplo rapidito en el año 53 derrocaron al gobierno de Irán la CIA contrató a los jefes de los grupos criminales de Teherán de la capital y los mandó a quemar las calles y eso hizo creó una sensación de caos de descontrol que los militares dijeron no este gobierno tiene que salir porque se le perdió la autoridad en las calles así nos están haciendo nosotros también y luego los grupos estos que son básicamente pantallas que sea Anonymous Cyber Hunter etcétera ya sabemos que son frente de gente mucho más poderosa el batallón de operaciones psicológicas y operaciones de la CIA y lamentablemente luego eso no es juego porque están nuestras víctimas 27 venezolanos que pueden ser mi mamá mi hermano mis hijos verdad que pueden ser los suyos también que murieron por culpa de esta estrategia criminal que estamos sufriendo hoy y que nosotros tenemos que prepararnos para defendernos el pulpo la siguiente imagen después de esta ¿cuál es el pulpo que yo me refería al principio? aquí está es una operación de tantos tentáculos el departamento del tesoro nos aplica las medidas coercitivas unilaterales 930 el departamento de justicia le pone el famoso lawfare el ataque con tribunales a nuestros dirigentes y por eso el presidente tiene 15 millones de recompensas por su persona porque lo acusan de narcotráfico del cartel de los soles etcétera el departamento de estado ya lo conocemos toda la estrategia de máxima presión diplomática el departamento de defensa todo lo que le he dicho de las operaciones psicológicas y el batallón de operaciones especiales y más la USEIT y todo el consorcio este político la penetración de nuestros sistemas electorales y nuestro sistema político con grandes cantidades de dinero y luego la comunidad de inteligencia que son las operaciones encubiertas y yo le agregué ahí al último que no lo escribí pero lo estoy pensando ahora la OEA porque la OEA es un brazo del gobierno de Estados Unidos que ayer subió como estaba funcionando contra nosotros para terminar unas conclusiones rápidas Estados Unidos no ha cesado en su objetivo de destruir las instituciones republicanas de Venezuela y ejecuta un golpe de estado desde el año 2002 hasta hoy no ha frenado cambian las estrategias pero el propósito no cambia en el 2024 la estrategia consiste en una operación de influencia que explota el proceso electoral con sus agentes locales para destruir la fuente de legitimidad de nuestras autoridades tercero varias etapas se han cumplido de ese plan antes durante y después del día de las elecciones usando operaciones de información operaciones psicológicas medidas coercitivas ataques cibernéticos violencia criminal etcétera y un sistema paralelo de tabulación de votos para sustituir al Consejo Nacional Electoral todas estas agresiones han sido probadas y refinadas en el resto del mundo por más de 70 años las próximas etapas apuntan apuntan ahora al futuro a una repetición de lo ocurrido en el 2019 con una combinación de máxima presión internacional operaciones políticas abiertas operaciones políticas encubiertas dentro de Venezuela por lo menos hasta el 23 de enero del año que viene ¿por qué digo 23 de enero? porque uno de los relatos que ellos construyen acá para usarlo como motivante es que ellos dicen está ocurriendo lo mismo que con Maduro en el 18 que ganó las elecciones pero no era el presidente pero el fondo de esto es Pérez Jiménez ellos dicen Pérez Jiménez hizo un plebiscito en diciembre del 57 hizo fraude los militares del pueblo se rebelaron en enero y el 23 de enero el pueblo tomó el poder para ello el 23 de enero una fecha simbólica y por eso Cuaidó se autoproclamó el 23 de enero del 19 y para esto van ahora van a hacer toda la estrategia para crear máxima presión en enero del 19 la lucha es por la legitimidad y la validación del resultado electoral como eje del resto del conflicto en esta ocasión la defensa de la independencia de Venezuela pasa por el desarrollo de nuevas capacidades que no tenemos hay que desarrollarlas para enfrentar las nuevas técnicas de agresión y la concepción militarizada de la guerra irregular coordinada la educación información organización y capacitación de nuestro pueblo es esencial para la victoria y ahora sí por último nuestra salud mental económica cultural nuestra estabilidad política así como la paz y la seguridad nacional y regional dependen de nuestra claridad de nuestra unidad y de nuestra moral para defender nuestra patria eso es todo estimados compañeros gracias lo que hemos visto aquí hoy por parte del investigador historiador y embajador Samuel Moncada diste mucho de ser una pieza de opinión política un discurso para defender una determinada posición incluso diste de una pieza de alusión a eventos importantes de la historia remota de Venezuela del continente o del mundo es ni más ni menos el producto de horas y horas y horas de trabajo de un investigador que buscando fuentes originales principalmente fuentes provenientes de quienes protagonizaron y montaron toda esta farsa se permiten hacer ese tipo de publicaciones que no son otra cosa que pruebas de vida presentadas de manera magistral por el embajador Moncada poco hay que decir que no sea que se difunda ampliamente este trabajo de investigación rigurosamente llevado estrictamente conducido siguiendo las normas de investigación en ciencias sociales y en historia utilizando fuentes originales provenientes de quienes pusieron el dinero y están en la cabeza del pulpo por cierto ustedes saben por qué la gente no se come la cabeza de los pulpos averigüenlo averigüenlo que cosa además el cerebro está en la cabeza de los pulpos es fundamental y ya tenemos una amplia experiencia en Venezuela en eso es el ataque la agresión el intento de debilitar las instituciones de la democracia venezolana a veces uno nota con pasmosa con pasmoso asombro como para ellos en Venezuela no hay instituciones no hay consejo nacional electoral esa es una de las cosas que señalan por ejemplo un grupo de asociaciones de juristas que elaboraron un informe la asociación americana de juristas la asociación argentina de juristas la comisión chilena de derechos humanos la federación judicial argentina institutos espacios por la memoria organización internacional del movimiento independentista nacional ostosiano etcétera donde lo que señalan es cómo es posible que existan voceros en el mundo que soslayan un hecho fundamental en Venezuela solamente una institución está constitucionalmente capacitada para contar los votos y esa institución es el consejo nacional electoral uno ha visto con asombro eso que señalaba el embajador Moncada que no tiene ningún tipo de noción de rigurosidad científico electoral no lo tiene ni la quiere tener ni la quiere tener ni les importa tenerla ni siquiera le cambian el nombre nosotros vimos ese conteo rápido en la noche del 28 de julio y curiosamente el conteo rápido ocurre en el mismo y preciso instante en que había recrudecido el ataque cibernético contra la transmisión de los resultados del consejo nacional electoral ¿por qué? porque cuando hay sistemas manuales de votación los conteos rápidos se imponen como resultado preliminar pero en el caso de Venezuela los conteos rápidos en condiciones normales son inoficiosos son inoperantes porque la transmisión de las máquinas es más rápida que el conteo rápido y esa fue la razón por la que simultáneamente con el ataque publicaron esta barbaridad y después todo el tinglado que utilizando algunos de los recursos científicos del embajador Moncada nos permite hacer al menos dos o tres preguntas la primera de ellas ¿por qué no llevaron las actas al Tribunal Supremo de Justicia si había un contencioso electoral a definir allí? ¿por qué? es tan sencillo como preguntárselo cuál fue la razón para la cual no llevaron las actas porque bastaría con el escáner de este teléfono para darnos cuenta del fraude que cometieron por cuestiones de tiempo el embajador Moncada no abundó sobre lo que está en esos códigos QR pero dan risa hasta una venta de lavadoras aparece la venta de lavadora cuando lo que se supone debe estar en ese código QR de cada acta es precisamente lo que aquí conocen del tema electoral son los datos correspondientes de esa mesa electoral y un dato secreto una cadena llamada blockchain que es lo que determina el carácter críptico y la imposibilidad de meterse en los resultados imagínense la importancia el verdadero código de seguridad de la máquina de votación que además es un código de seguridad elaborado por los partidos políticos en las auditorías previas es lo que está en ese QR y estos bárbaros pusieron venta de lavadora otras páginas de dudosa procedencia en este horario la procedencia no es dudosa lo que pasa es que no se puede referir en este horario aparecían en esos códigos QR y montaron todo el tinglado porque quien pagó por ejemplo al centro carter la USAID los recursos para el centro carter fueron subvencionados por la USAID y con esto cierro para expresar mi admiración por la investigación que acaba de hacer el doctor Moncada esto es mira como se llama esto auditoría de resultados proceso de referendo revocatorio presidencial Venezuela organización de los estados americanos y el centro carter con motivo del referendo revocatorio de el 15 de agosto del año 2004 cuando aparecieron yo recuerdo esa noche estábamos los rectores del consejo nacional electoral en la sala de totalización estaba la representante del centro carter Jennifer McCoy y estaba el secretario de la organización de estados americanos César Gaviria y estaba un gigante de las letras y de la dignidad americana llamado Eduardo Galeano como observador invitado por parte del consejo nacional electoral cuando Gaviria vio el resultado le dio un ataque y empezó a gritar como un loco no lo acepto no lo acepto no lo acepto decía César Gaviria y Eduardo Caliano desde desde sus dos metros de dignidad y de decencia le dijo usted cállese la boca el pueblo de Venezuela ya habló y Jimmy Carter le dijo a Gaviria y lo convenció de que se hiciera un peritaje técnico y los peritajes técnicos tienen una sola característica se hacen de una sola manera para que puedan tener el rigor científico como acaba de mostrar el doctor Moncada si usted quiere hacer un conteo rápido tiene que tener rigor científico si no no está haciendo ningún conteo rápido es simplemente una farsa es simplemente un fraude y aquí está descrito búsquenlo está en la página está en las páginas web lo pueden buscar yo se los puedo reproducir y entregarse a todos los diputados y los diputados como se hizo el peritaje técnico en el año 2004 que arrojó que coincidía el resultado del peritaje coincidía exactamente con el resultado de la elección del 15 de agosto del año 2004 y a Gaviria no le quedó más remedio que cumplir con lo que le exigió Eduardo Galeano se tuvo que callar la boca y aceptar el resultado la pregunta es ¿por qué el centro cárter no pidió esta vez hacer un peritaje técnico exactamente igual al que hizo el 15 no el 15 el 17 18 y 19 de agosto de 2004 ¿por qué? no era lo lógico no era si había algún tipo de señalamiento o duda el centro cárter no tenía que haberle dicho al consejo nacional electoral solicito respetuosamente que se realiza un peritaje técnico y nosotros proponemos una metodología el peritaje técnico lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral y está en la sentencia publicada por el Tribunal Supremo de Justicia las conclusiones de ese peritaje técnico esa es la otra pregunta y con eso termino ¿por qué el centro cárter no hizo un peritaje? ¿por qué no solicitó un peritaje? porque estaba dentro de la farsa dentro del fraude hay gente todavía hoy que dice bueno es que unos dicen que ganaron y los otros dicen que ganaron entonces hay que repetir las elecciones y yo me pregunto ¿por qué no las repitieron en Brasil? ¿por qué no las repitieron en Estados Unidos en el año 2020? ¿por qué? ¿por qué sí en Venezuela? esa no es la pregunta ese no es el argumento que si yo tengo un acta o yo tengo otro acta Samuel acaba de demostrar que ellos mismos en su propia farsa tienen distintas actas en distintas bases de datos incluida la venta de nevera incluida la página subida de tono porque se burlan porque algunos de esos QR son sencillamente burlas pero con Venezuela sí porque ellos tienen que atacar nuestras instituciones y nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario defender nuestras instituciones decirle aquí no vienen los metiches aquí hay poderes públicos aquí hay constitución y aquí hay gente decente científicos dignos como Samuel Moncada que acaban de demostrar el tamaño de la farsa que se intentó perpetrar aquí hay decencia aquí hay moral y aquí hay poderes públicos y sobre todo para que jarda aquí hay libertad hay independencia y hay soberanía métanse a su site y métanse a sus organismos metiches y métanse a su farsa por donde les quepa aquí hay decencia y hay un presidente electo el 28 de julio se llama Nicolás Maduro ciudadana secretaria sírvase imprimir pero no solamente de la manera usual como ocurra sino también de forma audiovisual con todas las láminas presentadas por el historiador y embajador Samuel Moncada además de que con la exposición del doctor Moncada y con las láminas que presentó elaboremos un libro por parte del fondo editorial de la asamblea nacional para que se pueda distribuir muchas gracias a todas y a todos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia se cierra la sesión extraordinaria quedan todas y todos convocados cuando los convoquemos no la sesión se cierra la sesión de la asamblea ¡Gracias! Gabinete Ejecutivo recientemente electo por el... donde también se incorporaron cuatro diputados de la Asamblea Nacional, afirmando que estos cambios representan la nueva etapa revolucionaria. ¡Gracias! Tomó la palabra el diputado Roy Daza para rememorar la décima primera cumbre del alma alba realizada el pasado 26 de agosto, donde participaron 10 naciones de este continente quienes fijaron una posición política con mucha seriedad y profundidad tras la feroz remetida de la ultraderecha en contra de la soberanía y paz de Venezuela. Seguidamente tomó la palabra la diputada Buzzi Galeano para rechazar categóricamente la trágica agresión contra el pueblo de Palestina tras 10 meses de agresión israelí. Dentro de la agenda propuesta y aprobada en la plenaria se abordó la segunda discusión del proyecto de reforma de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, la cual fue aprobada y sancionada por mayoría calificada remitiéndose al Ejecutivo Nacional a los fines de la promulgación por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En el marco de la agenda del día tomó la palabra el embajador Samuel Reinaldo Moncada, representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, quien explicó detalladamente la intervención de los Estados Unidos en nuestro sistema electoral como técnica de golpe de Estado en 2024. Destacando que estos ataques permanentes responden a una estrategia, entre ellas la operación de influencia, el desconocimiento de las instituciones venezolanas, financiamiento a la ultraderecha, incitación al odio, entre otras estrategias que busca la desestabilización total de nuestra nación. Tras esa ponencia tomó la palabra el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresando su admiración y afirmando que la ponencia del embajador y doctor Samuel Moncada fue una clase magistral, producto de horas y horas de trabajos de investigación, solicitando la impresión y elaboración de un libro con el fondo editorial de la Asamblea Nacional. Y bien, con esta información devolvemos el contacto a Máster, agradeciéndolas por mantenerse en sintonía de AN en directo. Somos ANTV, tu canal del Parlamento. Adelante.